hola chicos de eddie video games vamos a hacer un vídeo realmente relativamente corto para mí o para mucha gente no es nada nuevo esto que voy a hacer pero algunas personas compran una playstation 4 por ejemplo y les trae pues más de dos usuarios tres y uno quiere tener por su usuario propio y que esos usuarios pues no le molesten en fin el vídeo se trata de cómo eliminar usuarios de la consola que no necesitamos que no se estorban o la razón que sea bueno vamos a ajustes tranquilamente nos vamos aquí no gestión de cuentas sino acá a ajuste de acceso acceso que se llama se dice y luego nos vamos pues a gestionar usuarios que es la última opción es esta acá y obviamente nos dice crear usuario eliminar usuarios pues nos vamos a eliminar usuarios a ver yo esta consola la compré de esta persona pero como tiene algunos juegos y avances que me interesan pues no lo he borrado más sin embargo este usuario si me molesta porque está sobrando eso lo creo alguien que vino al club y pues a mí no me interesa y le damos a eliminar algo importante antes de eliminar piensen bien si ese usuario en la playstation no está como consola principal no tiene juegos importantes porque si lo borran ese contenido se va a bloquear va a tener un candado y no voy a poner no lo van a poder usar entonces asegúrense de que ese usuario no tenga nada que arrastre algo positivo para ustedes como juegos partidas y videoclips etcétera y si pues no hay nada importante lo eliminamos y así nos quedamos pues únicamente con los usuarios que realmente queremos conservar en la consola y nada mi gente bastante cortito y fácil el tutorial si no captaron bien los pasos pues repitan el vídeo no es de otra porque yo no lo voy a hacer de nuevo y verificamos pues que tengamos los usuarios que realmente necesitamos vamos aquí a cambiar usuario y como pueden ver solo tengo pues los dos usuarios que necesito si quieren agregar uno nuevo lo agregan por aquí también para la gente que no sabe agregar usuarios pues esa también es la forma de agregar vamos a ajustes ajustes de acceso gestión de usuarios y crear usuario en esa opción aquí nos va a dar las opciones de si crear un usuario común y corriente o si un usuario pues que tenga digamos una cuenta en playstation ya sea para playstation nada para playstation plus etcétera etcétera nada espero que le haya servido del vídeo y nos vemos en una próxima estoy hecho mierda bastante tarde y ya cerramos el club así que será hasta la próxima